Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy evidentemente vamos a estar haciendo la reseña de la nueva marca de Lady Gaga House Laboratories. Aquí tengo todo el empaque, como ven lo acabo de abrir para revisar mi orden y que todo esté aquí. Así que es momento de comenzar con esta reseña video tutorial. Mi chicas, una breve pausa para informarles que en este canal estoy haciendo un sorteo internacional donde se podrán llevar estos tres fabulosos premios. Es muy fácil de participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta a este video y ya automáticamente estarán participando. De todos modos, el link del video del sorteo se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Chicas, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que quiero compartirlo con ustedes es como la descripción de la página web y es un mensaje bastante lindo. Yo obviamente lo puse en Google Translator, así que quizás no esté exactamente con las mismas palabras pero el mensaje que tiene para dar es muy muy importante. Dice, cuando era joven nunca me sentí hermosa y mientras luchaba por encontrar una sensación de belleza tanto interna como externa, descubrí el poder del maquillaje. Creo que esto es algo que a mí también me identifica bastante. Continúa diciendo, Recuerdo haber visto a mi madre maquillarse todas las mañanas, disfrutando del brillo de su poder para poner su cara más valiente como la mujer trabajadora que era. Entonces empecé a experimentar con el maquillaje como una forma de hacer realidad mis sueños, de ser tan fuerte como mi madre. Fue entonces cuando inventé a Lady Gaga, como sabemos es un personaje por lo que nos está diciendo en el mensaje y luego continúa diciendo, Encontré al superhéroe dentro de mí mirándome en el espejo y viendo quién quería ser. Creo que esto es algo que a mí me identifica mucho porque ustedes me ven por mis historias, mi amor, sin una gota de maquillaje destruida, pero cuando ya me pongo como en personaje, como con la peluca, las extensiones, la ropa, siento lo que ella quiere transmitir y es lo que yo quiero comunicar a través de mis reseñas. A veces la belleza no viene naturalmente desde adentro, pero estoy tan agradecida de que el maquillaje inspiró una valentía en mí que no sabía que tenía. He llegado a aceptar que descubrí mi belleza al tener la capacidad de inventarme y transformarme. Dijeron que era raro, pero en realidad acababa de nacer de esta manera. Creo que las palabras son bastante, bastante exactas y creo que muchas de nosotros nos podemos identificar con esas palabras y siempre lo he dicho y es el poder que tiene el maquillaje. Tú ahorita, mi amor, puedes estar en tu casa destruida, en el trabajo, pero cuando te pones maquillaje es como que quítate tú que llegué yo, la caballota. La diva, la potra. Es como esa sensación de poder que te da el maquillaje, de que nada es inalcanzable y de que estás lista para enfrentar los retos que te pone Diosito en tu vida cotidiana o tu diario vivir. Así que nada, ya estoy lista para probar cada uno de los productos. Quizás esta reseña no la estén viendo tan rápido porque ya vi que muchas personas empezaron a subir sus reseñas, pero es que yo pedí el producto justamente el día que salió y me llegó justamente ayer. Y así es como se ven. Lo único que le quité fue como este papelito negro y así es como viene. Chicas, lo primero que puedo ver es una bolsita. Esta no es una cajita PR, o sea que te envía directamente en la marca. Esto fue algo que yo compré y así es como me vino. Aquí adentro hay productos de maquillaje. Luego tenemos este sobrecito que está un poco abierto. Y luego aquí adentro tenemos el resto de los productos. En la página web había un kit chicas que traía tres productos y esos tres productos me vinieron en esta bolsita. Es como una puerta cosmetiquera. Me costó 49 dólares por un lápiz delineador de labios, por un brillito y creo que por una sombrita o esos escarchitas que van aquí que ahorita se los voy a mostrar. Así es como viene adentro. Y creo que pagué más fue por la bolsita que en realidad por los productos porque casi 50 dólares. Se me parece bastante costoso para tres productos, pero bueno. Así... Dios mío, pero que tengo ayuda en las manos hoy. Así es como vendría. Como pueden ver es en tonos plateaditos. Todo el diseño de House Laboratory. Y lo primero que puedo ver es esto que se llama Amprodite. Me moré en español, ya tú sabes. Chicas, el empaque me parece bastante original. Algo que tenemos que tener sumamente claro desde este punto es saber quién es Lady Gaga y cuál es el concepto de la marca del maquillaje. Así que creo que va a ser bastante exagerado. Va a ser un maquillaje sumamente llamativo y que quizás muchas personas no les guste, pero aquí es donde uno tiene que aprender a adaptar los diferentes estilos, si en realidad te gustan los productos, a lo que tú normalmente utilizarías en tu vida diaria o cotidiana. El primer producto que tengo aquí es este. Voy a ponerlo mejor aquí. Y así es como se vería. Como ustedes saben, yo soy morelita, aunque por las luces pueda parecer otra cosa, pero no, mi amor. Yo utilizo la base medium war o medium oscura para que me pueda quedar bien. Esta no es mi color exacto, pero ustedes saben, pal show. No voy a abrir los otros productos porque lo primero que quiero hacer son mis ojos. Así que si lo compran individualmente, esto tiene un precio de... Wow, chicas, tiene un precio de 20 dólares cada una de estas. ¿Qué nombre tiene? Se llama, es un brillo líquido. Liquid shimmer. Si es como una sombra líquida, todo, chicas, tienen tonos brillitos o destellitos. Hay que esperar que se seque bien para poder ver el tono final. Y por último, el que compré fue este, que es un color verde. Y lo voy a estar poniendo justamente aquí. Este me parece que fue el que más cubrió entre los cuatro tonos. Sé que el de la marca de Stila quizás no es el concepto de House Laboratories, pero para que tengan una idea del shimmer o de la sombra líquida que igual maneja Stila, este tiene 0.15 FL, mientras que este tiene 0.12 FL. Otra de las cosas que me llamó la atención es que normalmente vemos que los productos están hechos en China o en Estados Unidos. Este en lo particular está hecho en una fábrica. Dice que está... Sí, dice que es... Made in Germany. O sea, que está hecho en Alemania. Yo hasta ahorita no había escuchado una fábrica en Alemania de maquillaje, así que eso lo quise compartir porque me llamó mucho, mucho la atención. Chicas, ya los tonos están completamente secos. Lo que voy a hacer es pasar mi dedito de un lado a otro, a ver qué tanto se mueven esos brillitos. Porque al tener brillo, el problema es que se te parte o se te haga toda una reguera en el párpado superior. Entonces, como pudieron ver, los dos tonos, que fue el tono rosadita y el tono dorado, desapareció por completo. Así que esto no es muy bueno. En realidad, los otros dos tonos se mantuvieron bastante bien. Porque los otros tonos se mantuvieron bastante bien. Esto es por si acaso les pica el ojo, tienen algún frose, mucho viento. Saben que pueden perder el color. Enfócate bien, reina. Y con una toallita desmaquillante, se va bastante fácil. No te queda manchado el brazo. Yo no me he aplicado ningún tipo de primer, ni sombra, ni nada por el estilo en mi ojo. Así que lo que voy a hacer es aplicarme de un lado, como normalmente lo realizo. O sea, como normalmente me maquillo, lo que voy a hacer es aplicar un corrector. Y del otro lado, voy a aplicar un producto, que es una prebase de sombra. Específicamente para ponerte sombras de este tipo. Para así poder tener una mejor comparación. Aunque si ustedes ven mis videos, saben que los únicos productos que yo utilizo antes de ponerme algún tipo de sombra, es un primer y más nada. Chicas, lo único que les pido es que no se asusten de ahora en adelante. Porque este va a ser un maquillaje más que todo artístico, como lo que está acostumbrada a Lady Gaga. Si ustedes van a su Instagram, ven que no tiene que ser algo sumamente difuminadito. Si entran a la página donde pueden comprar los productos, que es houselaboratory.com, van a ver que los maquillajes tampoco son nada usual o lo que veríamos comúnmente en la calle. Así que me voy a adaptar a ese estilo y es lo que voy a estar haciendo. De este lado voy a aplicar un corrector, que es lo que normalmente realizo, como ya les mencioné. Y del otro lado voy a estar aplicando un primer para que se puedan adherir las sombras. Que esto es algo que normalmente yo no realizo. Y ahora voy a pasar a difuminarlo. Mis chicas, el primer producto que voy a utilizar va a ser esta, que es la sombrita rosadita. Me la voy a estar colocando justamente aquí en esta área. Lo que quiero hacer es como difuminarla. Miren, así es como se vería si la aplicáramos totalmente sola. Una de las cosas que me gusta es que el aplicador es sumamente fácil. No tienes que marcarte la cuenca con un corrector. Sino que nada más pasando este lapicito puedes crear una línea bastante prolija y bastante fácil. Creo que se vería bastante lindo con una sombra aquí marroncita. Y ya, mi amor, unos brillitos y estarías lestésima para salir. Algo que estuve bastante viendo en los tutoriales es que se cuartea. Y yo tengo un problema y creo que muchos de ustedes me van a entender. Y es que mis ojitos son achinaditos. Yo normalmente lo que hago es llevarme la cuenca mucho más arriba para hacerme una cuenca artificial. Y esto es normal que todos lo realicemos para abrir mucho más mi mirada. Porque si no, nada más me tocaría aplicar color en esta área y ya. Así que vamos a esperar a ver cómo seca de este lado con el corrector. Ahora me voy del otro lado que es con la prebase. Y lo voy a aplicar justamente igual como el otro lado. Y así, chicas, es como se vería viendo este tono. Esperé ya un rato, chicas, para que se secara. Y siento que sí se ve cuarteado. Pero más que todo en el lado donde utilicé el primer para aplicar sombras. O sea, este es un producto que está diseñado para esto. Pero creo que se puso peor. Y de este lado no es tanto la diferencia. Ni siquiera, chicas, lo he difuminado. Así que le voy a dar como unos simples toquecitos con mi dedito. Y como se pueden dar cuenta, va perdiendo bastante, bastante el color. O mejor dicho, los brillitos se van exparciendo. Y no se van quedando como en su sitio. Algo que me preocupa de esto es si se va a mantener durante el día. Porque esto yo lo estoy haciendo sentada. No tengo viento, ni nada que sienta que me lo pueda mover de su lugar. Pero tienen que tener en cuenta que en lugares externos esto no es así. Lo que voy a tratar de hacer para utilizar todos los brillitos es jugar con los colores. Me voy a estar aplicando este tono verde justamente en esta área. Y va a hacer un delineado gruesecito que sale justamente de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es difuminarlo en esta área. Y asentando un poco más este tono. Este tono verde, chicas, está bastante, bastante lindo. Porque es un tono muy navideño. Siento que para esta época va a quedar muy bien. En muchos looks de los que puedo realizar. Y de esto puedo sacar mucho provecho. Tanto para hacerme delineados como para aplicármelo como sombras. Pero hay algo que me preocupa que no me deja hablar bien en este video. Y es que como pueden ver, yo en esta área tengo el párpado un poco encapotado. Esto también es un problema bastante común. Que este párpado superior cae en el párpado inferior. Y como pueden ver, se me está transfiriendo la sombra. Esto no es algo para nada bueno. Porque igual si te realizas un delineado y cuando abras tu mirada, que la abras por completo. Entonces te puedes también manchar. Así esté bastante pegado. No necesariamente es porque hice un delineado grueso. Es que se me está transfiriendo. Sino porque esta sombrita transfiere el tono. Algo que sí me gustó es que lo difuminé, chicas. Y no perdió para nada el color. Vieron que lo arrastré esta colita. Y aún así se sigue viendo bastante verde. No perdió el brillito o los destellos. Pero sí me preocupó bastante de que esto se siga transfiriendo. Porque entonces mi maquillaje puede terminar en un completo desastre. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el tono negro. Y este sí lo voy a aplicar justamente aquí. Vieron que estoy aplicando todos los productos con esta cosita. De verdad sí me hace bastante fácil. De manejarlo y hacerme hasta delineados. Así que, oh my god. Lo voy a llevar hasta aquí arriba. Ahora lo voy a tratar de unir. Y ahora lo que voy a hacer es perfeccionar este delineado. Vieron, este se sigue viendo bastante, bastante negro. Y eso me gusta. Aquí, chicas, voy a tener que subir mucho más los tonos. Para que esto pueda funcionar o se pueda ver. No se puede ver un desastre en esta área. Así que tengo que subir mucho más el tono verde, el tono negro. Llevarlo hasta la parte superior donde se me está transfiriendo el tono. Para que no se vea tan desagradable. Estas sombras. Algo que no sé por qué a mí me está sucediendo. Es que no siento que queda completamente negro. Sino que queda como un grisáceo. Lo voy a volver a aplicar. Este va a ser mi segunda capita. Y así me gusta mucho más. Tuve que subir bastante lo que es esta área. Para que lo manchado no se viera tan grave. Y así es como queda. Mis chicas, quitando ya la exageración de maquillaje. Todo esto así gatuno. Sí creo que lo utilizaría. Y sobre todo para estas navidades. Algo que quizás a ustedes no les guste tanto. Es que todo es brillo. No hay ninguna sombrita mate. Así que estos serían como delineados brillantes. Sombras brillantes. A mí no me desagrada. Sino que le quitaría un poco más aquí el rabito. Y creo que puede ser algo mucho más usable. Más a lo cotidiano. Más a lo que estamos acostumbradas. Voy a continuar con el resto de los productos chicas. Y otra de las cosas que me parece bastante interesante. Es este sobrecito que está aquí. Que me vino junto con el delineador. Pero tiene un precio de 35 dólares. Un delineador con estas pegatinas. Estas son pegatinas. Básicamente. Y déjenme decirles que no son totalmente lisas. Sino que tienen un relieve. Déjenme ver si se lo puedo grabar. Para que ustedes puedan ver esto detalladamente. Creo que ahí se puede ver bastante bien. Como no es un delineado totalmente recto. Totalmente mate. Sino que tiene relieve. No se va a ver como si tú lo hubieses hecho naturalmente. Se va a ver que es una pegatina. Otra de las cosas de las cuales habla en su página. Y aquí en los productos de cómo aplicarlo. De cómo utilizarlo. Es que preferiblemente es mejor utilizarlo sin ningún tipo de maquillaje. Porque al tener sombra eso se te va a levantar. Así que nada más sería para hacértelo cuando no te quieres maquillar los ojos. En la parte superior tiene delineados más gruesos. En la parte inferior tiene delineados mucho más finitos. Yo lo que voy a hacer es de este lado hacerme un maquillaje completamente distinto. Para probar aquí todos los productos. Y que veamos cómo funciona. Chicas, siento que de este lado donde me apliqué el corrector. Se me cuarteó muchísimo menos. Que de este lado donde apliqué un primer para sombras. Así que haciéndole caso un poco. Voy a dejar esta zona libre de producto. Y voy a aplicarme dorado justamente aquí en el centro. Para también probar este color. Y ver cómo se vería. La verdad es que lo siento bastante opaco este dorado. Me imaginaba como algo mucho más potente. O sea, miren la diferencia del negro, del verde. Cómo se ve vibrante. El dorado sí me decepcionó un poco. Es como un dorado tristongo. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme el delineado. Y ahora lo que voy a hacer, chicas. Es ponerme uno de estos delineadores. Para ver qué tan fácil es terminarlo de unir con el delineador que trae. Creo que lo siento más incómodo que una pestaña. No sé por qué. Porque creo que justamente está en el lagrimal donde abres y cierras. Así que yo creo que esto sería mucho mejor llevarlo un poco más atrás. Ahí. Que no quede tan pegado. Así que esto significa que tienes que terminar de unirlo o sacar el rabito. Ahora sí voy a terminar de realizar mi delineado. Y aquí tengo el delineador en forma de plumón. Es como si fuese un lápiz. Lo voy a trazar aquí. Esto sí me gusta. Hay que esperar a ver cómo se seca porque ahí se puede ver brilloso. Pero una de las cosas que podemos notar es que podemos hacer trazos finitos. O gruesos o más finitos. Y eso nos va a permitir jugar bastante con nuestro delineado. Mientras esto se seca voy entonces a pasar a realizar mi delineado. Una de las cosas que ahorita estoy pensando es que si esto no se puede poner con productos de maquillaje. Porque se levanta entonces cómo haría yo con esta área que me aplico el corrector, base de maquillaje y polvo traslúcido. ¿Será que esto se me va a levantar? Vamos a esperar unos minutos más. Ahora lo que voy a hacer es terminar. Chicas, es bastante fácil de realizarte un delineado con esto. No siento que se hace transparentoso. Lo que sí puedo notar es que se va a ver un poco la división entre mi pegatina y el delineado. Porque ni siquiera se parece el mismo color. Este es más como grisecito y este es como más negro. Así es como se terminaría de ver el delineado final. Quizás cuando no. Quizás no. Esto se va a notar. Cuando aplique pestañas postizas se vaya a disimular. Pero ahora lo que tengo que hacer es terminar de rellenar aquí. Y vamos a ver si ya con eso se disimula un poco mejor. Pero así es como iría quedando nuestro look en los ojos. Lo que voy a pasar a hacer, chicas, es jugar un poco más con estas sombras líquidas. Así que voy a estar aplicando el tono verde aquí abajo con una brocha. Y miren, esto sí se difumina bastante bien. O sea, ven que lo estoy esparciendo debajo de mi ojo. Y a pesar que difumina este tono verde, no pierde como esa profundidad, esa tonalidad. Igualmente los brillitos ahí están intactos. Y eso me gusta bastante. Del otro lado me voy a pasar a aplicar el tono doradito. Mmm, bastante interesante. Miren la diferencia de cómo me lo apliqué directamente con esto. Que ahí se puede ver que no queda sumamente dorado. O sea, es muy pobre el dorado. Pero al aplicármelo con una brocha cambió completamente la tonalidad. Y esta es como la magia de jugar con los productos. Quizás aplicarlo con el dedo, aplicarlo con una sombra, con una brocha sintética, con una de sedes naturales. Te puede dar un aspecto bastante diferente. O sea, esto sí que ahora me gusta. Este tono dorado que me dio es exactamente lo que me esperaba. Miren, aquello me chorreo, pero no importa. Esto se arregla. Pero cuando ya lo difumina sí se pierde bastante, ¿ven? Ahí lo estoy tratando de acomodar y ahí se perdió el tono dorado de cómo se ve justamente en esta área. Así que voy de nuevo. Y como yo quiero que se vea bastante potente así de este lado, entonces voy a pasar a toquecitos con una brochita. Y miren cómo ya va cambiando este tono dorado. Que era lo que quería lograr anteriormente. Y así sí se ve muchísimo mejor. Se ve más vibrante. Se ve con más color. Y siento que para mi color de piel le va a resaltar muchísimo más. Mucho mejor. De este lado, chicas, voy a pasar a hacer un delineado. Quiero unir esto con lo que hice en la parte de arriba para hacer algo como que más estrambótico. Este plumoncito se aplica, se desliza muy, muy bien. Mis bellas, esta sería la diferencia entre los ojos. Hasta ahorita lo que sí me ha gustado bastante ha sido, déjenme ver cómo va. Hasta ahorita es el delineador negro. Que a pesar de que lo apliqué de encima de una sombra, se desplazó bastante bien. Aquí pueden ver. Miren, lo estoy frotando duro y no pierde, no se mueve. Sí se va desgastando, pero no se mueve de su sitio. Voy a pasar una toallita húmeda y ahí sí se va quitando el producto. El delineador en forma de plumón es uno de los delineadores más fáciles de utilizar y de aplicar. La sombrita que más, más me gustó, me encantó, fue la verde. Porque siento que es un tono bastante universal y que sobre todo viene ahorita para las fechas de Navidad. Este color te puede sacar muchísimo de apuro. El tono negro no estoy 100% segura porque el negro normalmente lo utilizamos para hacer smoky y hacer este un tono con brillitos y escarchas. No estoy 100% segura. Sí te gustaría. Evidentemente esto va a ser una cuestión más de gustos para la adquisición de los productos. El dorado no me mata. O sea, no es un producto que yo digo, wow, lo necesito tener porque no hay nada parecido en él. No. El verde creo que sería el único color que yo rescataría. Y el negro si te gustan estos tipos de smoking con brillos. A ver chicas, en cuanto a los stickers, si lo vemos ahí de lejos creo que no se nota mucho la diferencia. Pero qué tan fácil es de terminarte el delineado. Igual tienes que tener buen pulso para poder hacer la línea y poder emparejarlo con el delineado en sticker. Así que no creo que sea una muy buena opción si no te sabes hacer delineados. Preferiblemente puedes comprar los que son así como sellito, que los pones, que le colocas el color negro y te los pones así como sellito. Creo que va a ser mucho más fácil. No vas a invertir tanto dinero. Y que los vas a poder reutilizar porque estos tipos de pegatina tienes que limpiarlos. Tienes que colocarle pega como de pestañas para que se puedan volver a adherir. Y se te pueden perder por cualquier lado, mi amor. Porque no sé si en el maquillaje tú eres sumamente ordenada y te vas, lo vas a poner todo en su sitio. Y el tono rosadito sí fue un color que no me gustó para nada. De este lado se sigue cuarteando terrorífico las sombras. Voy a hacer un zoom. Ok, chicas, como pueden ver aquí tengo un zoom. Bajé un poco la luz. De este lado no se me cuarteó tanto como de este lado. Ahí se puede notar que si llego a utilizar un color un poco más oscuro se me va a ver muchísimo más. Al ser un tono dorado claro, siento que no se nota tanto como de este lado. Me gustó mucho la difuminación que hizo el verde entre el negro. Y ahí pueden ver la diferencia entre el delineado y la pegatina. Ahorita me estoy dando cuenta que no es como un negro totalmente mate. Sino que ven la diferencia de este mate y ven este que es un poquito satinado. Y que la unión de esto puede variar un poco. Y se puede ver un poco la diferencia. El show debe de continuar. Ahora voy a estar probando estas pegatinas. Que esto lo veo más que todo como para Halloween. Maquillajes más artísticos. Si hace show coreográfico siento que se vería bastante lindo. Pero para el uso cotidiano de maquillajes evidentemente no. O sea, no sería algo que yo utilizaría. Es un tipo de... Quiero saber qué precio tiene estas pegatinas. ¿Qué? Cuesta 25 dólares, chicas. A mí sí se me hace que está un poco cara estas pegatinas. Porque normalmente las utilizamos una vez para un show, un espectáculo y ya. Así que yo les recomiendo que si las compran, como en mi caso, las guarden y las reutilicen para otro tipo de ocasión. Con mucho cuidado, no se vayan a romper. Las voy a despegar. Y es como especie de un plástico. Así que no está muy... Oye, bueno, ya se me rompió un poquito. De que se rompan, tienen que tener bastante cuidado. Y esto lo voy a colocar justamente aquí. Por eso me aclaré mis cejas. Y lo voy a pegar. En esta área nada más tengo base de maquillaje y polvo traslúcido. Y no se termina de pegar súper bien como lo que quiero. Normalmente cuando vamos a aplicar estos tipos de productos, porque nos vamos a maquillar. Vamos a hacer maquillajes artísticos. Y eso es. Sí, porque sí. Nos vamos a aplicar bases de maquillaje. Y al no adherirse con la base de maquillaje, porque es justamente como aquí arribita. Y justamente aquí en la orinita. Y mis cejas creo que se agarra mejor por los pelitos. Pero sin embargo aquí se me levanta. No sé. No sé qué tanto utilizaría este producto. O qué tan beneficioso sería gastar 25 dólares en este producto. Imagínense si fuese para un baile. O una fiesta. O algo así por el estilo donde tienen que sudar. No creo que esto les vaya a durar mucho tiempo. Y ahora chicas voy a poner este aquí en la parte inferior. Ok, la parte inferior también se me está levantando un poco. Pero así es como quedarían entonces nuestras pegatinas. Le da un look como que bastante diferente. Y ahora voy a pasar con los labiales. De labiales nada más adquirí dos chicas. Que fue el que vino en el combo. Que costó 49 dólares. Y si lo compran individualmente. Tiene un precio de 18 dólares. No viene con delineador. Sino el producto viene así completamente solo. Así que lo que primero voy a pasar es a probar este lápiz. Y son los lápices que estábamos acostumbradas a ver. Son los lápices comunes y corrientes. Este tono me gustó bastante porque es muy universal. Creo que es un tono que le va a funcionar a cualquier tipo o color de piel. Voy a delinear mis labios. Este chicas déjenme decirles que sí sería un delineador que yo agregaría a mi bolsa. Porque esto con un brillito ya mi amor te ves espectacular. Ahora voy a aplicar este tono que es el color Le Riot. Es como especie de un brillito exactamente lo que quería. Y en cuanto me lo puse no sé por qué. Pero se me pareció mucho al brillito de la marca de Rihanna. Siento que es el mismo concepto y la misma sensación en los labios. Así se vería el primer tono. Esta combinación me gusta bastante. Sería cuando haces un maquillaje bastante cargado. Algo más neutro. Pero quieres hacer el aspecto de tus labios mucho más voluminosos. Me gusta. La verdad este color me gusta bastante. Siento que para mi color así morenita me favorece. Aquí voy a poner la comparación chicas del tono rosadito. Aquí está el tono rosadito. Así es como se vería el brillito. Y también tengo este tono que es... Este tono es Scream. Y este es Venus. Ay, me equivoqué. Dios mío santo. Lo voy a poner justamente aquí abajo. Y así es como se verían los dos labiales. Este tono está muy lindo. Y sobre todo para ahorita, para el invierno. Me voy a colocar una segunda capa. Y chicas, así es entonces. ¿Cómo se vería? Me encantó este color. Es más, este me lo voy a poner para el concierto que voy a estar asistiendo. Este 30 de septiembre con Sebastián Yatra. Que por cierto, ustedes pueden ganar entradas gratis. Abajito les voy a dejar el link para que vayan, participen. Va a ser aquí en Houston. Y va a ser un concierto totalmente privado. Y este labial me encantó, mi amor, para ir a ese concierto. Así que vayan porque yo también voy a estar por allá para echar nuestra bailadita. Así que bueno, mis chicas, ya saben lo que opino de cada uno de los productos. De verdad que los labiales son productos que yo sí utilizaría. Igualmente el delineador. De resto, no estoy completamente convencida. Ya saben lo que opino de cada uno de ellos. Recuerden que hasta hoy tienen chance de participar también por el sorteo del Vanity. Y esperen muchas más reseñas por aquí, por el canal. Si son nuevos, no olviden de suscribirse y darle like a este canal o a este video. Y escríbanme abajito en los comentarios que otros tipos de maquillaje reseña les gustaría ver. Les envío un besote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.